Muy buenos días tengan todos en esta mañana de lunes arrancando otra vez los programas empezando de nuevo a encontrarnos con Dios desde la mañana para empezar el día como tiene que ser me encontrarán al buscarme dice la palabra si me buscan de todo corazón de hecho había una canción que decía algo como eso pero hoy nosotros nos encontramos con la libertad con la posibilidad de encontrarnos con Dios cada mañana de aprender de su palabra y de orar de orar juntos por nuestras vidas de orar juntos por nuestras historias de orar unos por otros y sobre todo de crecer en Dios de tener comunión con Dios porque a eso fuimos llamados a tener comunión con el Señor así que un gran abrazo a todos los que se están conectando a Maricel Patricia Quesada Alejandra Alex a Marta Chacón a Gretel Porras Paola Arias Noelia Rodríguez Anayansi Rodríguez mi madre Ana Virginia Analu y toda la gente allí linda que se conecta en esta mañana entonces arrancamos de nuevo nuestros programas y arrancamos nuestro encuentro con Dios de cada mañana en todo caso pues felices de verdad de estar acá hoy vamos a comenzar con el tema que he titulado termina la carrera de eso se trata no es cierto no se trata sólo de visitar una iglesia no se trata sólo de saberse un montón de coritos no se trata sólo de conocer mucho acerca de Dios se trata de terminar la carrera al final yo creo que todos conocemos a alguien que estuvo en el reino y luego se salió todos conocemos a alguien que en el camino se agotó todos conocemos a alguien que en el camino se desvió y nosotros pues somos llamados a terminar la carrera y aquí me quiero basar en nuestro amigo el apóstol Pablo porque tiene un texto interesantísimo allá en corintios donde habla de cómo terminar esta carrera primera de corintios 9 27 dice Pablo más bien golpeo mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado esto nos hace pensar en las carreras que se compiten los que compiten en carreras que la posibilidad de la descalificación está y cuando está esa posibilidad cuando quien corre se da licencia se permite conducta se permite hacer actitud tener actitudes que van contrarias a las normas de la carrera entonces Pablo dice a mí me podría pasar siendo Pablo el gran Pablo por eso es que yo golpeo mi cuerpo Pablo explica que cuando él miraba a los otros que se llamaban apóstoles pues ellos exigían derechos y hacían y iban y qué sé yo y Pablo decía yo aunque también soy un apóstol yo no vivo para exigir derechos yo no vivo para demandar cosas yo por el contrario decía Pablo yo golpeo mi cuerpo domino aquellas áreas de mi vida que luego brincan quieren tomar control de mi vida porque una cosa quiero en mi vida y esta es terminar mi carrera hacerlo bien pasar por la vida haciéndolo bien y si bien es cierto y siendo honestos algunas veces fallaremos algunas veces nos equivocaremos lo cierto es que tenemos una meta en mente y nuestra meta es justo llegar al final de la carrera cruzar la meta con los brazos en alto porque al final entonces imagina toda todo el pleito la lucha la batalla espiritual que tuvimos para no cruzar la meta no tiene mucho sentido bueno esto ocurrió también al pueblo de dios en primera de corintios 10 5 dice la biblia sin embargo de la mayoría de ellos la mayoría de la antigüedad no agradaron a dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto recuérdelo hay actitudes que estorban para correr hay actitudes que no sirven para correr definitivamente dice galatas 5 7 ustedes estaban corriendo bien quién les estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad y creo que es un desafío y una pregunta muy valiosa para aquellos que en algún momento venían corriendo muy bien y de un momento a otro pararon en su carrera y la pregunta que hace acá el apóstol pablo a los galatas es quién fue qué les ocurrió en el camino para que dejaran de correr y dejaran de obedecer la verdad de dios algo les ocurrió alguna grieta se gestó en el corazón y creo que entonces nosotros como sabemos que la posibilidad de estar descalificados o de quedar descalificados es real deberíamos entonces con mucho más razón correr esta carrera como tiene que ser bien bien corrida verdad en todo caso la biblia enseña una lección un montón pero le enseño una de las más comunes está en el proverbio 4 23 casi digo otro otro versículo en mi cabeza pero es proverbios 4 23 por sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida ojo el señor le está diciendo cuide su corazón no le está diciendo expóngalo tampoco le está diciendo hágale muchísimo caso porque hay momentos donde el corazón el mismo corazón nos podría traicionar somos seres emocionales altamente emocionales lo cual es bueno lo cual podría ser malo cuando le hacemos mucho caso a este miembro de nuestro cuerpo que termina haciéndonos creer cosas que no son termina haciéndonos resentirnos con gente que no deberíamos resentirnos y termina nuestro corazón desviando nuestro camino lo dijo jeremías 17 9 no hay nada más engañoso que el corazón no hay nada que puede engañarnos más que nuestra propia vida a nosotros mismos por eso usted y yo debemos analizar con mucho cuidado qué actitudes qué actitudes de nuestras vidas pudieran ser un estorbo para terminar la carrera resulta que pablo hace una comparación entre la vida del creyente y una carrera basado justamente en las festividades griegas es lo mismo que los jugadores olímpicos de nuestros tiempos para los griegos estos eventos eran un orgullo patriótico una pasión no era un pasatiempo era la vida verdad al ganador se le entregaba una guirnalda algo que se destruía con el tiempo ahora cuando los equipos acá quedan campeones les dan un platón verdad y decía jackie en algún momento jackie no le gusta el fútbol pero decía mientras veía cuando les entregaban el platón toda la matada del año todos los pleitos con los demás equipos por un pedazo de platón me decía el amor es que usted no entiende lo que significa el sacrificio de ese platón bueno al final así peleamos nosotros en esta vida por un montón de cosas que son pasajeras y nos matamos todo el año por comprar el celular y nos matamos toda una vida por tener el carro del año y la casa de cuatro pisos y tres sótanos y pasamos por la vida por cosas que desaparecen que son pasajeras pablo dice trabaje por las de adentro si bien es cierto somos claros trabajamos por las de afuera pero que nuestro mayor logro en la vida sea trabajar en las actitudes interiores y escuche bien para terminar la carrera porque vuelvo y repito y de eso se trata el tema hoy la vida se trata de honrar a dios de agradar a dios y de terminar esta carrera en la cual estamos nosotros compitiendo le hablo de algunas de algunas características internas que pueden impedir que lleguemos a la meta la primera que encuentro está en corintios primera de corintios 9 26 pablo dice así que yo no corro como quien no tiene meta ahí está la primera ausencia de propósito en la vida cuando yo solamente como en una caricatura de mafalda que alguna vez leí decía decía creo que era lino el que decía hoy tareas de hoy levantarme sobrevivir acostarme que vida más sin sentido levantarme sobrevivir acostarme la vida cristiana es más emocionante que eso la vida cristiana se trata no sólo no sólo de levantarme sino de cumplir un propósito aquel que dios me dio pero la gente que no tiene meta en la vida no hablo de su familia esa es su meta normal por supuesto hablo de las metas en dios toda carrera tiene una meta todos los que corremos tenemos que llegar a esa meta todos competimos por un premio acá terrenal pero el premio que da dios no se marchita no se destruye es eterno nosotros los creyentes necesitamos tener una meta decía hasta aquel inventor thomas edison muéstrame un hombre completamente satisfecho y te mostraré un fracaso se hace necesaria la insatisfacción santa señor a qué me enviaste a esta tierra de tantos dones y talentos cuáles son los míos y si tengo por qué no los estoy usando tenemos que recordar lo que dijo el señor allá en apocalipsis 22 12 vengo pronto y mi galardón conmigo y pagaré a cada uno según lo que haya hecho entonces cuidado la ausencia de propósito podría hacernos no terminar la carrera porque dios nos envió a esta tierra con un propósito no cumplir ese propósito logra que no terminemos la carrera que dios nos ha dado me gusta la escena de un predicador que contó esta historia la mamá fue con su hija al supermercado y la hija es como muchos de nuestros hijos verdad que piden algo cuando está en el supermercado papi me compro chocolate papi me compro un juguete papi me compro unas picaritas o lo que quieran pero pasan pidiendo algo verdad no sé usted lo hacía cuando era pequeño así que no juzgue mucho a sus hijos todos pedimos lo cierto es que la chica la niña de 7 6 años está allí en la caja mira un foco un foquito de esos que con baterías que usted lo enciende un foco y le dice mamá yo quiero un foco mamá yo quiero un foco la mamá le dijo mi hija ahora mi mamá yo quiero un foco yo quiero un foco mire se lo pidió tantas veces que al final la mamá dijo bueno está bien tomó el foco lo pagó en la caja se lo dio en la mano y la niña tomó el foco lo encendió y dijo ahora sí mamá llévame donde haya oscuridad linda la niña verdad porque así es para que la luz sino para alumbrar en la oscuridad para que dios te puso como luz en este mundo sino para alumbrar en medio de la oscuridad usted y yo debemos decirle a dios llévame donde haya oscuridad no más bien decirle sácame de la oscuridad escuchado a tanta gente que dice es que mi trabajo pastor usted no sabe todo mundo es feo allí bueno yo usted que es tan lindo entonces vaya y alumbre allí en ese mundo de oscuridad donde dios permitió que estuviese entonces nosotros deberíamos comprender que la ausencia de propósito en nuestra vida es un problema ahora alguno puede estarme escuchando decir que yo no sé a qué dios me llamo bueno entonces comienza a explorar opciones metas en ministerios charle con grupos abra su casa mire haga algo en el camino para encontrar el propósito porque todos tenemos uno y eso es bueno todos sin excepción tenemos un llamado de dios un propósito de dios una meta que dios nos ha establecido y necesitamos sí o sí cumplir con esa meta entonces que no falte en su vida el propósito de dios la segunda la segunda o el segundo gran que es una gran carencia que podríamos tener por la cual no terminemos la carrera ojo ojo primera de corintios 9 25 todos los deportistas entrenan con mucha y aquí la palabra disciplina la disciplina es vital para terminar la carrera declaró aquel profeta hemos regresado de la guerra santa menos importante para pelear la guerra santa más importante entonces le preguntaron y cuál es la guerra santa más importante y él contestó en la lucha contra ti mismo lo dice el proverbio 16 32 más vale ser paciente que valiente más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades cuántos por ausencia de dominio propio han terminado mal cuántos por ausencia de 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 disciplina no han terminado su carrera sus estudios no han terminado no han completado sus proyectos personales cuántos comienzan a servir a dios con una emoción de un momento a otro usted ya no los ve haciendo carencia de disciplina ausencia de disciplina no se trata sólo de querer hacer algo se trata de dar los pasos necesarios para llegar a ese algo lo cierto es que esta palabra por lo menos disciplina se deriva de dos palabras en griego que ni se las voy a leer pero que juntos justamente lo que significan es sostener con mano firme agarrar aferrarse puede ser también traducida como mente equilibrada ese dominio que le da balance a tu vida las disciplinas espirituales son indispensables por eso estos espacios son muy buenos para nosotros y sobre todo para aquel que le ha costado un poquito adentrarse en la palabra entonces cada mañana escucha palabra se mete en la palabra ora toma la decisión de aprender a encontrarse con dios a disfrutar los tiempos con dios las disciplinas espirituales si yo no las practico mire mi cuerpo no las va a pedir por ejemplo dice la biblia que que el cuerpo que la carne es débil que el espíritu es el que siempre quiere orar buscar de dios pero el cuerpo no ese es medio vaguillo y nosotros tenemos que enseñarle al cuerpo tenemos que enseñarle a nuestra vida y disciplinarla sintamos o no ojo porque aquí es donde viene el problema de muchas de las filosofías que estaremos hablando en los próximos cultos vamos a hablar del existencialista aquella persona que cree solamente en lo que puede en lo que siente en es muy almático verdad entonces qué pasa con el existencialista que se deprime se frustra cuando ora a dios y no siente a dios porque nos han metido la idea de que a dios hay que sentirlo pues jesús nunca enseñó eso jesús dijo que debemos creerlo aunque lo sintamos o no lo sintamos habrá muchos momentos en la vida donde usted siente aquello que no puede explicar pero que sabe que es la presencia de dios y hay otros momentos donde no siente nada pero debe usted ser dirigido por su convicción la convicción está por encima del sentimiento y esta convicción fue la que llevó a jesús a la cruz que sentía jesús temor de ir a la cruz quien no tanto que lloró y sudó sangre que sentía jesús aquella angustia de ser de ser destruido su cuerpo en la cruz pero lo hizo caminar su convicción su obediencia al padre que sentía pablo cuando se perdió allá en barco a la deriva como aquella canción verdad aquella bueno pablo sentía terror cuando pasaron ya 14 días y el barquito dando vueltas en alta mar no había nada en el camino y en ese momento lo que se siente es feo que sintió el pueblo de dios cuando estaban frente al mar y el ejército enemigo venía atrás pero las convicciones les hicieron caminar y luego ahora sí sintieron bonito verdad cuando el ángel se le apareció a pablo y le dijo tranquilo no le dijo brother pero le dijo tranquilo pablo ustedes no van a morir no se preocupe el señor está con ustedes ahí sintieron bonito cuando ya iban cruzando el mar el pueblo de dios miró para atrás y ya no había ejército enemigo ahí sintieron bonito pero no todo el tiempo se siente todo el tiempo se cree y esa es la convicción y esto tenemos que enseñar a nuestra vida y a nuestro cuerpo tenemos que enseñarle disciplina tenemos que darle un propósito para poder terminar bien la carrera que nosotros comenzamos y el propósito se descubre caminando y la disciplina se construye cada día cada mañana se construye la disciplina con intencionalidad mire le cuento un ejemplo bastante interesante siempre generar disciplina cuesta siempre no es nada más que decimos a partir de hoy soy disciplinado no no siempre hay un dolor siempre hay algo que duele hay algo que que preocupa allí en el cuerpo le cuento que que yo desde muy pequeño hace muchos años me acostumbré todos los días a hacer lagartijas todos los días entonces me tiro al piso y hago 100 lagartijas por día eso es lo que hago lo que pasa es que parecen muchas para el que nunca ha hecho para mí pues y que no soy un chico fit ni de gimnasio entonces 100 para mí está bien todas las mañanas hago algo pero nunca en la vida hago abdominales porque me duele el vientre entonces resulta que hace como un mes atrás escuché a un familiar decirme miras que todos los días yo hago como 30 abdominales y yo dije que bárbaro yo solamente lagartijas voy a comenzar a hacer miran que es curioso porque el que nunca ha hecho mi estómago entonces es como como la gelatinita ahora todo le tiembla cuando hace la primera primera y todo tiembla y segunda y todo tiembla hice como cuatro y me dolió el estómago todo el día entonces dije desisto es lógico verdad porque la disciplina cuesta tenemos que esforzarnos entonces dije no voy al segundo día voy al tercer día voy al cuarto día cuesta el principio adoptar la conducta adoptar la disciplina hoy ya estoy haciendo 50 por día y ya no duele verdad pero ya llevo tres meses más o menos haciendo y es son los ejercicios básicos de levantarse cada mañana y estirarse un poquito pero así comienzan las disciplinas igual la oración igual la lectura de la palabra igual la disciplina de congregarnos igual la disciplina de servir igual la disciplina de amar a otros son son músculos que se van desarrollando en la medida en que los vamos nosotros practicando donde ejercemos dominio propio nosotros en la lengua que hablamos con quien hablamos que compartimos que cosas decimos la lengua es uno de esos miembros que sí o sí debemos controlar porque lo dice santiago mire que pequeñita es esa lengua pero llena de toda maldad incendia así un bosque en segundos verdad es como un pequeño timón de aquel barco que si se descontrola el barco va a la deriva entonces dominio propio sobre la lengua dominio propio sobre los pensamientos porque recuerde que no es que el pensamiento a usted le llegó y ni modo usted controla lo que piensa usted es dueño de su pensamiento dominio propio en el manejo del dinero que no termine el dinero este dominando su vida no encontré la palabra que termine usted dominando al dinero al final recuerde que sólo hay una elección o es el dinero el señor de nuestra vida o es jesús pero los dos no pueden estar en el mismo centro del corazón amarás a uno y odiarás al otro aborrecerás al otro por eso aquel aquel autor decía con tanta elocuencia use use las cosas y ame a la gente nunca use a la gente y ame las cosas ahí se invierte la historia sobre qué debemos tener dominio propio sobre los temores porque nuestro señor está por encima de cualquier circunstancia entonces deberíamos decir como dijo el salmista no temeré lo que me pueda ser el hombre porque el señor conmigo está sobre qué deberíamos tener dominio propio y de esta hablamos mañana sobre los impulsos o los deseos carnales alabaos el señor decía que el pastor bueno nosotros deberíamos tener dominio propio sobre los impulsos y los deseos naturales y carnales deberíamos verdad pero lo hablamos mañana con más tiempo porque ya me quedan dos minutos para orar sobre qué debemos tener dominio propio sobre nuestra reacción ante las circunstancias porque no es que llega la circunstancia y me morí si confío en dios y tengo dominio sobre mi vida entonces sabré controlar mis emociones en tiempos de dificultad decía aquel escritor siembra un pensamiento y cosecharás una acción siembra una acción y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás carácter siembra carácter y cosecharás un destino creo que nosotros así como lo decía pablo tenemos que terminar debemos terminar nuestra carrera y la única forma de terminar la carrera es poniendo nuestro cuerpo golpeando nuestro cuerpo y quitando de nuestras vidas todas aquellas cosas que pudieran impedir que terminemos nuestra carrera hoy quisiera que usted escriba por allí tal vez no cuente sus pecados pero sí que escriba por allí que necesitas quitar y con toda valentía que usted pueda escribir allí esto es algo que debo golpear entonces en lugar de golpeo mi cuerpo bueno golpeo mi indes mi indisciplina y casi digo indisciplina pero eso no existe verdad golpeo mi indisciplina golpeo este mi pereza golpeo mi falta de propósito y hoy golpeo mi 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 verdad cualquier cosa que esté allí estorbando en nuestra vida porque quizás usted pueda escribir debo terminar mi carrera y quizás usted pueda hacerlo en computadora y ponerlo en bonito con una frase con el versículo allí de primera de corintios 9 y lo pega en la refri lo pega en su cuarto y lo pega en su oficina y cada vez que se levante hora recuérdese lo debo terminar la carrera pero necesito tener una meta no no tener ausencia de propósito tener un propósito y tener muchísima disciplina así que le animo a que usted pueda escribir allí lo que siempre escribimos a que pueda compartir la transmisión por favor siempre le pido que la comparta porque así su red social llegará también a mucha gente y siempre es de bendición compartir la palabra del señor entonces vamos a orar y voy a orar por por las peticiones que me aparezcan acá pero siempre usted sabe que aunque no lo nombre oro por todos en general señor en el nombre de jesús hoy iniciamos iniciamos de nuevo nuestra nuestro viaje de crecimiento en ti iniciamos de nuevo leyendo tu palabra y afirmándonos en que tenemos que terminar esta carrera señor la carrera más importante de nuestras vidas como bien lo dijo pablo he acabado mi carrera he peleado la buena batalla de la fe y sólo me queda esperar la 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 recompensa la corona que el rey me ha de poner en mi cabeza hoy nosotros señor oramos conscientes padre de que somos humanos que fallamos de que cometemos errores pero al mismo tiempo conscientes de que dependemos de ti que dependemos de tu gracia de tu favor de tu misericordia hoy nos unimos señor porque creer queremos terminar nuestra carrera honrando tu nombre si he tenido ausencia de propósito afirma la razón por la cual me creaste si he sido indisciplinado muéstrame el camino correcto de tal forma que termine yo con carácter controlando mi corazón señor para que él no termine controlándome a mí hoy oramos en el nombre de jesús poniendo nuestras vidas lo bueno que hemos hecho ante ti y lo malo para que sea corregido hoy pedimos tu gracia tu favor tu misericordia hoy pedimos señor que no te canses con nosotros que nos permitas terminar esta carrera honrando tu nombre que nos permitas vivir toda la vida señor abrazados a ti felices de tenerte por dios por salvador por amigo por redentor hoy oramos señor para que libres nuestras vidas de todo mal para que el maligno no nos toque sino por el contrario que podamos hacer del reino de los cielos todavía un lugar más grande en este planeta que el reino de los cielos podamos llevarlo a nuestra familia que podamos llevarlo a nuestros amigos del trabajo que podamos usar nuestras redes inclusive señor para poder honrar tu nombre hoy bendecimos y oramos a ingrid rodríguez a doris castillo a gretel porras a sassy domínguez a mónica fuentes hoy bendecimos a idali pereira denia romero a margarita fallas a saida vargas a rebe chacón hoy bendecimos a navirginia carla brenes a jessy mena maricel valverde a ligia valverde a gretel porras bendecimos a irma reyes bendecimos a patria valerio patricia quesada a daniel phillips a jennifer cubero anna mora marielos gómez y a cada una de las personas que hoy se conectan señor sean bendecidas sus vidas se han bendecido sus caminos por tu mano sean bendecidas sus familias sean bendecidos sus recursos señor que cada paso que den sea un paso que los acerque más a ti sea un paso de victoria en sus vidas y que hoy puedan sentir esa mano poderosa esa mano gloriosa sobre sus vidas llevándolos señor de gloria en gloria de victoria en victoria hoy pedimos señor por cada familia por cada petición por cada corazón que al otro lado de la pantalla nos escuchan hoy suplicamos señor que así como empezamos el día podamos terminarlo en tu presencia con tu compañía llenos de tu amor y de tu gracia llenos de tu misericordia hoy oramos dándote a ti señor las gracias por permitirnos juntarnos a las mañanas para buscar de ti gracias padre por esta mañana por este día gracias por el alimento que pones en nuestra mesa gracias por la familia y gracias por tu amor en el nombre de nuestro señor jesús amén amén amados de dios nos vemos mañana a las seis de la mañana y les recuerdo desde ya que el próximo fin de semana estaremos estaré yo compartiendo el tema humanismo ser dios de tu propia vida entonces importante que en familia aprendamos de las verdades de dios respecto a las temáticas que hoy acechan la iglesia un gran abrazo y que pasen un maravilloso día bendiciones a todos